Gilastrion Radio presenta Rock History. ¿Qué tal amigos de Gilastrion? Les habla Daniel P. Isabel. Hoy tendremos a la agrupación Schallenbach, esta banda de Holanda con un sonido Vickin' Black Metal. Tendremos la discografía y biografía de esta banda y una entrevista tomada de la página Metal Corner. Espero que disfruten esto. ¡Gracias! 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 inicia su proyecto musical en el año 1999 con el señor Shangar, guitarrista líder de esta banda. A sus inicios, Chagran era el que dirigía todos los instrumentos, toda la parte musical y lírica de este sonido Black Death Metal de sus inicios. El significado del nombre de esta banda es halcón peregrino dentro de toda la estructura de un Black Death Metal. Posteriormente en el 2000 reúne a unos músicos y conforma la legendaria banda Schallenbach que ya cumple 22 años de historia dentro del Black Metal melódico Viking Metal. Para esta convocatoria de músicos se conformó la banda con Chagran en la guitarra, Jesse Otter en la guitarra, Rimbaud en el teclado, Brent Grypt en el bajo, Sarab en los coros, Tugar en la guitarra y sacan el álbum Fai Kari, un álbum realmente muy estructurado en el sonido Black Metal melódico. Seguimos con más música aquí en Gil Asterion Radio. Black Metal, killa Trabaja y Circle, un álbum Más, Red L雨, usen más, Red Lúl, hasta el álbum Más, Triunas, Rápido y, por lo que se escanÍa. Black Metal, killa Trabaja y, por lo que se llama la Paz, Crimifida y, por lo que se llama la Paz, y en que la Paz, ¡Gracias! 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 El Asterion Radio Rock History Continuamos con la biografía de esta banda holandesa Schallenbach es una banda que profesa el cristianismo dentro de la estructura y de sus líricas relaciona toda la parte espiritual con la música y las historias épicas Para el 2001 sacan el álbum The War at Bigger the Land un álbum muy melódico dentro de su estructura black metal y toda la influencia del picking metal de su país holanda de sus países bajos contando un poco de historia medieval y batallas épicas formadas dentro de la historia de esta banda en este mismo año el guitarrista Fink World entra a la banda a ser parte de esta estructura musical y el señor Otar también en el bajo Posteriormente en el 2005 sacan el álbum Up The Down Of War en el 2009 sacan el álbum Up From The Down y en el 2016 sacan su trabajo We're Wandering Shadow and Mr. Cult este último trabajo dentro de un sonido big metal bien fuerte para que se lo gocen escuchando este canal y emisora Gil Asterion Radio conozco más música de Schallenbach escuchen esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinistra crema! ¡Ambles son! ¡Incantar decreto! ¡Ascanet! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos con la entrevista. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.